Cuando por primera vez empezó a movilizar el tren en Panamá, básicamente la gente lo usaba como medio de transporte. Después, después de un tiempo, básicamente entró la dictadura de Panamá, entonces el tren se dejó de usar, hasta que después en 1998 por fin se le dio una concesión a un grupo de personas, a un grupo de personas que invirtieron plata para poder renovar el tren. Ahorita el tren, cuando recién lo renovaron, en el 2001 empezamos nuestras operaciones con el tren de pasajeros, que fue la primera operación que tuvimos. Nuestro tren de pasajeros era uno de nuestros mayores negocios aquí en Panamá. El de carga estaba recién comenzando, porque todavía nosotros estábamos haciendo los contactos con las diferentes navieras y todo lo demás. Y ya después, cuando abrieron la carretera de Colón, lastimosamente nuestras operaciones en el tren de pasajeros se empezó a reducir bastante. Pero ahorita mismo el tren de pasajeros nos ayuda así como para darle una vista de Panamá, así más turística. Los turistas pueden disfrutar de todo lo que son los paisajes del tramo del Pacífico a Colón y de vuelta. Pero la mayor operación del ferrocarril de Panamá es de carga. Bueno, la restauración es todo de varias cosas. Tuvimos que traer miles y miles de toneladas de balastro. Balastro es lo que serían las piedras que hacen que se pueda, ¿cómo lo decir? Es como un filtro de agua para lo que es los rieles. También tuvimos que traer una tonelada de rieles de Canadá. También tuvimos que traer carros que se nos fueron suplidos por uno de nuestros principales dueños, que es KCS, Kansas City Southern. Ellos nos dieron las locomotoras y también nos dieron contactos para poder tener locomotoras. Aparte de esto, también tuvimos que traer lo que serían las grúas, también para mover la carga y todo lo demás que esto se nos fue dado por nuestro otro dueño, que sería Mike Jack. Tenemos un programa para las locomotoras, el nombre 92 días de inspección. Entonces, siempre los 92 días, todos los sistemas en la locomotora, el motor y todos los sistemas necesitan inspección. Tenemos una inspección para eso. Si tú tienes un buen mantenimiento en estas locomotoras, estas locomotoras tienen 15, 20 años más, no problem. Pero necesitan mantenimiento. Eso es el punto primero. 92 días es un mantenimiento básico. Seis meses, mucho más mantenimiento. Y siempre un año es mucho más. También tenemos dos, tres años a reemplazar todo el motor. Eso es sacar las piezas, todo y reemplazar todo. El punto es muy importante aquí en el locomotor, cuando está manejando un locomotor es seguridad. Entonces, tenemos mucho entrenamiento para las cuadrillas y tenemos muchos sistemas en la locomotora para seguridad. Eso es primero aquí en el ferrocarril. Hay un valor agregado para el ambiente, ya que todas las compañías ahorita mismo en estos días se están volviendo más lo que se llama verdes. O sea, se están volviendo más amigables con el medio ambiente y todo lo demás. Y con el tren, uno no tiene que estar lo que se está contaminando el medio ambiente, porque todos los carros expulsan lo que es todo el humo atrás de ellos y el tren no. El tren es más amigable con el ambiente. Un locomotor, un viaje a Colón, más o menos 125 galones de combustible. Más o menos 25% de humo está reciclado en el turbo. Eso es más podre para el motor y menos emisiones. Tenemos un programa ya para expansión. Ese ferrocarril es antes, 10 años antes, cuando nosotros abrí la puerta. Es muy pequeño. Solamente un tren pasado. En los próximos años, uno, dos, tres trenes por día. Ahora, uff, ocho, diez trenes por día una vía. Entonces, total de 20 trenes por día. Es normal para nosotros. Y en el futuro, mucho más. Mucho más. Tenemos un programa para expansión, para nuevas líneas para cargar los trenes. Más desvíos. Tenemos, originalmente, tenemos solamente un desvío en Gamboa. Ahora tenemos otro desvío en Montolibio. También tenemos un grande afuera, aquí en Cristobal, con un nuevo cliente MSC. Ese es un nuevo patio. Dos líneas para cargar los trenes. Entonces, el futuro es un breviate.